El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua confirmó que ya fueron entregadas la totalidad de las boletas electorales que serán distribuidas en las próximas horas a las juntas receptoras de votos. En total son 5.221.000 boletas electorales que se manejarán en estas elecciones municipales del 5 de noviembre próximo y serán distribuidas en las 13.069 juntas que existen en los 153 municipios de Nicaragua. También se confirmó que este 24 de octubre procederán a trasladar las valijas electorales que contienen materiales como la bandera de Nicaragua, tinta indeleble, focos, sellos, actas y las boletas, además de otros materiales. La entrega de todo el material electoral concluirá el próximo 30 de octubre. Este 5 de noviembre los nicaragüenses eligen a alcaldes y vicealcaldes y concejales de 153 municipios.